Ah, o sea la gente me dice que va a votar por mí, si me quieren de candidato, si me quieren, sí. Hay gente que piensa también, de pronto ha habido mucha gente que piensa que la candidatura es real, o sea que no distinguen que es un actor, que es sarcasmo, que es farsa y se enojan. Y así como se enojan hay gente que me apoya y me dice, ¿sabes qué? Somos una agencia y queremos coordinar tu imagen pública porque creemos que puedes mejorar. Tengo mensajes así. Hace mucho tiempo compararon a Samuel con Juanita, lo pusieron en una foto y dijeron, Samuel se viste de un personaje y no lo sabemos. Entonces esa foto me llegó, la compartí, la gente lo comentó, se hizo muy chistoso. En este tiempo de pandemia, cuando empiezan a pasarme todas estas cosas que no tengo el trabajo escénico que estoy acostumbrado a tener, fue cuando dije, bueno, pues si ya me han dicho que me parezco, déjame hago también esta parodia. Es una parodia más en todas las que he estado haciendo. A final de cuentas esa audiencia es gente que empezó a conocer mi trabajo y a preguntar por mi trabajo y vuelvo a lo mismo. Como no hay escenarios de teatro ahorita, estoy esperando regresar a los escenarios de teatro y no puedo encontrar mejor estrategia que estar en contacto con la audiencia a través de las redes. Y yo sé que ahorita como no hay teatros, no puedo medir con aplausos o carcajadas qué es lo que le gusta a la gente, pero sí con likes y comentarios. Entonces mi reto es transformar todo eso en butacas, en que la gente regrese a los escenarios en el futuro. Ya sé, sí, yo sé, sí me han dicho, sí me han dicho de que oye, lánzate, oye, vamos. Y yo, no, 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 déjenme actuar porque ya si me lanzo de candidato ya no voy a poder hacer teatros. Entonces me gusta más hacer teatros. Prefiero estar muy al pendiente de lo que me dedico ahorita, que es como hacer teatro, entretener. Y pues nada, en el futuro, si la gente me quiere ver, que vote por mí. Pero no, por lo pronto no, o sea, no. Tener un criterio de oportunidad, dar una disculpa pública dentro de los medios de comunicación, hacerlo oficial de esa manera y hasta ahorita creo que todo está bien. Sí, va a seguir. O sea, yo te, o sea, es que, ¿cómo te puedo contar? Imagínate que te invito a ver una obra de teatro y de repente estamos hablando de un personaje y sales y ves a la actriz y de repente, oigan, ¿saben qué? Esto ya no va a existir. Entonces la gente se va a quedar a medias de cómo y cómo se va a resolver y demás. O sea, los personajes tienen que seguir. Vamos a trabajar, estamos en dos canales bien diferentes, que cada quien haga su trabajo. Creo que hay cosas mucho más interesantes en que pensar. Ellos como candidatos, o sea, tienes una presión enorme. Y yo como actor, pues, quiero seguir trabajando y haciendo lo que he hecho desde siempre. Yo no estoy buscando votos, no estoy buscando una candidatura, ni mucho menos. Y creo que por eso lo estoy disfrutando tanto.